El crisol de la nacionalidad cubana es el más importante espacio que tiene lugar cada año en el contexto de la fiesta de la cubanía. Surgió dos años antes del mayor jubileo de pueblo e intelectualidad que se desarrolla en Granma y muy pronto devino eje central de la cita. La doctora Olga Portuondo es una de las investigadoras que acompaña el desarrollo del evento desde sus inicios. Hemos disfrutado de una serie de ponencias importantísimas con relación al tema de la cubanía, pero de verdad de la cubanía en el estudio profundo de la misma en lo que se refiere a la presencia afro, a la presencia del aborigen y de lo hispano. En ese proceso de hibridación tan importante que representa, se expresa en las personas, pero fundamentalmente en nuestra cultura. La próxima edición del crisol tendrá como tema las luchas históricas del pueblo cubano por la soberanía nacional. Con ello se honrarán los 155 años del inicio de la gesta emancipadora en la mayor isla antillana. Acontecimientos como el aniversario 170 del natalicio de José Martí, las siete décadas de lo acontecido en Cuba el 26 de julio de 1953, y los centenarios de intelectuales como Fina García Mazruz, Antonio Núñez Jiménez y Luis Carbonell, también serán abordados aquí. Al decir de sus organizadores, la 31ª celebración del crisol de la nacionalidad llevará igualmente a debate en paneles, talleres y conferencias, asuntos relacionados con la protesta de los 13 y el rol de la intelectualidad en la época republicana. A partir de ahora y hasta julio de 2023, los interesados en participar podrán enviar sus trabajos al comité de admisión. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.